Como vimos en el video anterior, las reacciones químicas pueden ser endotérmicas y exotérmicas. Endotérmicas es cuando necesitan absorber energía para poder realizar la transformación de una substancia. En el caso de las exotérmicas es cuando liberan energía, ya sea en forma de luz o calor. Un ejemplo de reacciones endotérmicas es la producción de ozono en la atmósfera, impulsada por la radiación ultravioleta del sol. Los átomos de oxígeno son convertidos en ozono, absorbiendo energía de dicha radiación en el proceso. Bueno, en esta diapositiva que te puse dice producción de ozono. De manera natural, durante las tormentas, se producen descargas eléctricas de alto voltaje que rompen las moléculas de oxígeno, recombinándose en ozono. Artificialmente, el ozono se puede producir con luz ultravioleta o por medio de descargas eléctricas de alto voltaje. Quiero decirte que una molécula de oxígeno es diatómica, porque está formada por dos átomos de oxígeno. Si bien es cierto que durante las tormentas hay descargas eléctricas de alto voltaje, también dentro de la radiación del sol están los rayos ultravioleta, que pueden romper las moléculas de oxígeno para reconvertirlas en ozono. Las moléculas de ozono son triatómicas porque se forman por tres átomos de oxígeno, el cual sirve para matar gérmenes y para la oxidación de sustancias. Es posible que estas moléculas también se rompan y se vuelvan a convertir otra vez en oxígeno, como una molécula diatómica. Otro ejemplo de reacción endotérmica es la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis es un proceso de nutrición de las plantas. Se da a través de una serie de reacciones químicas que descomponen el dióxido de carbono ambiental en presencia del agua y necesariamente de la luz solar. Durante la reacción, se consume energía. Es decir, la planta absorbe la energía solar. Para realizar la fotosíntesis de la planta, se necesitan seis moléculas de dióxido de carbono más seis moléculas de agua más la energía solar que es atrapada por la clorofila y nos va a dar como resultado glucosa más seis moléculas de oxígeno. Pero sobre todo, además de la glucosa, se producen moléculas de energía denominadas ATP, que significa trifosfato de adenosina y que cuando consumimos plantas, absorbemos directamente. La descomposición química del agua también necesita absorber energía. Por lo tanto, también es una reacción endotérmica. Como podrás ver, tengo dos moléculas de agua formada por una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. ¿Por qué me salieron dos? Porque tanto el hidrógeno como el oxígeno son moléculas diatómicas. Entonces, al unirse, resultan dos moléculas de agua. Bien, pues para separar estas dos moléculas de agua, me van a quedar una molécula de hidrógeno, que es la de color rojo, y dos moléculas de oxígeno, que son las de color de azul, y ambas moléculas son moléculas diatómicas. Esta también es una reacción endotérmica. El caso contrario a las reacciones endotérmicas son las reacciones exotérmicas, es decir, aquellas que al ocurrir liberan una cierta cantidad de energía al ambiente en forma de calor o luz. Son ejemplos de este tipo de reacciones todas las formas de combustión y oxidación. Combustión es cuando se quema algo. En el caso de la oxidación, es verdad que los metales se oxidan y se corroen, pero hay otro tipo de oxidación que en este momento te voy a explicar. Dice, como es el caso de la gasolina o los combustibles fósiles que en presencia del oxígeno se prenden y entonces liberan una gran cantidad de energía muy superior a la introducida inicialmente. Por ejemplo, el chispazo del motor también es exotérmica. Lo mismo ocurre en los cambios del estado gaseoso al líquido o de líquido al sólido. Bien, aquí tenemos la oxidación de un átomo y su reducción. Se llama oxidación cuando un átomo pierde un electrón y cuando el átomo lo gana entonces se llama reducción. Esta oxidación de perder un electrón es muy diferente a la oxidación de los metales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!